En aquellas situaciones difíciles que usted ha pasado, aquel hijo que estaba enfermo que usted parecía que decía, ¿qué está pasando? ¿Me lo vas a quitar, Señor? Es esposa, pero cuando más usted pensaba que Dios no estaba con usted, ahí estuvo Dios y lo sacó adelante. El enemigo nos quiere hacer recordar cosas cuando estamos en problemas que Dios no está con nosotros, que Dios ya nos desamparó. Pero ¿sabe qué? Dios está con usted. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Solamente es confiar en su palabra. La palabra confianza va más allá de que usted diga, creo. A mí me gusta mucho la escritura, yo le he dicho a mi esposa, ¿verdad? Que el día que el Señor me lleve en el epitáfilo que está ahí, pongan esa escritura que es la mía, es de mi vida, es la que yo voy a tener. Y me gusta mucho. Me van a hablar la palabra paz. Qué hermoso es cuando tú tienes paz. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar perpetuamente en Jehová, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué hermoso cuando confiamos en ese Dios poderoso. Cuando decimos, pues como que se mueve la barca, pero ¿sabe qué? Ahí está Dios con usted. Y si se mueve la barca y Dios está con usted, no importa que vengan vientos, porque Dios la va a decir, es muda, se calla y va a callar. Preocupemos que Dios vaya con nosotros en la barca. Se le va a mover. ¿Cuántos han dicho que se les anega la barca y que ya se ahoga? ¿Sabe qué? No importa. Ahí está Dios con usted. Hoy quiero traer una palabra de aliento, de fortaleza, que usted sienta seguridad en el Dios en quien confía. Porque Él está con usted. No lo deja. No lo desampara. Pero tenemos que creer y hacer como dice la palabra de Dios. Porque Dios nos dejó su palabra no solamente para que la creamos, sino para que la animamos. Para que sea parte de nuestra vida. Cuando nos levantamos, por donde andemos. Y los que somos casados, que se la repitamos a nuestros hijos. Y que se la pongamos en el cuaderno, en un folder, en la mochila, cuando llega, cuando se va. Ahora, tenemos que estar repitiéndola. Porque es la única manera que vamos a transmitir esas bendiciones que Dios quiere. Glória al Señor. Hay una historia de donde saqué esta palabra que se encuentra en Samuel. y yo estaba pasando por una situación difícil, el pueblo de Dios. Y estaba pasando por una situación difícil porque hay gente que se acostumbra a las cosas dentro de la iglesia, pero que le llega a pasar lo que le pasó en la vida a Saúl. Una situación muy triste le pasó en la vida a Saúl. Saúl es elegido por rey. Y antes de eso, los hijos de Samuel, perdón, los hijos de Elí, tuvieron una guerra con los filisteos y pierden el arca. Y qué importante, hermano, es que usted y yo nunca perdamos el arca del pacto. El arca del pacto era, déjeme decirle, un cajón que Dios le había mandado a Moisés a hacer de cierta medida, a cierto tamaño, con madera de cierta calidad de acacia y forrado en oro. Estaba en el tabernáculo adentro. ¿Y por qué era tan importante para el pueblo? Porque en ese lugar donde entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, era donde descendía la gloria Shekinah, la misma presencia de Dios. Y estos muchachos ministraban en el templo, pero eran muy malos. Se metían con las mujeres que cuidaban, agarraban paños primero, y el otro día inventaban a Dios las sobras. Y cuando viene la guerra en contra de los filisteos, los filisteos se llevan el arca. Y el pueblo de Dios está por mucho tiempo sin el arca. Y hay gente que en nuestra vida descuidamos el arca. Se la lleva el enemigo, se lleva el gozo de tu vida, se lleva la presencia de Dios. Y seguimos siendo pueblo de Dios. No nos morimos, nos vemos igual de un lado a otro. Pero ya no está el arca donde desciende la presencia de Dios. Y qué peligro, hermano, cuando nosotros nos acostumbramos a vivir una vida sin el arca del pacto. Porque donde no hay arca del pacto, no desciende la gloria de Dios. Ellos estaban acostumbrados. Y Samuel se preocupa por eso. Samuel se preocupa por eso. Y él pregunta, ¿qué dónde está el arca? Dice, pues se la llevaron los filisteos. Y él decide hacer guerra. Pero en el capítulo 7 de 1 de Samuel, quiero que usted me siga. En el versículo 3. Perdón, en el versículo 2. Vamos en el 2. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriath, Jiarín, pasaron muchos días. Imagínense, 20 años. 20 años. ¿Habrá gente que pueda vivir 20 años sin la presencia de Dios? Un hermano dijo en una ocasión, hermanos, que a mí no me van a decir nada. Yo tengo en el camino del Señor 40 años. ¿Y a mí qué me van a decir? 40 años de vivir en el Señor. Y un hermano con toda la experiencia y humildad del mundo, sencillo, humilde, le dijo, hermano, usted no tiene 40 años en el Señor de experiencia. Tiene un año repetido 40 veces. Porque no porque tenga 40 o 50 años. Todos aprendemos de todos. Usted puede aprender del más sencillo. Yo puedo aprender del recién convertido. Pero cuando nosotros estamos sin la presencia de Dios, nos acostumbramos. Y con todo respeto le voy a decir esto. Por eso las religiones de afuera sigue la gente y sigue siendo la misma. No cambian. Porque no hay presencia de Dios. Porque no hay arca del pacto. No hay una diferencia. Pertenece a una religión con normas medios establecidas. Pero no hay presencia. Y nosotros debemos de acostumbrarnos a la presencia de Dios todos los días. Que si un día usted no la siente, ¿sabe qué? Usted diga, Señor, ¿qué está pasando? Algo me está pasando. No me siento bien. Algo me hace falta en mi persona. Veinte años sin el arca del pacto. Veinte años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y a Tarot entre vosotros, y preparar vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y a Tarot, y sirvieron sólo a Jehová. Dios, hermanos, quiere ocupar nuestro corazón. Amigo que nos visita. Y ¿sabe qué? Nuestro corazón no puede estar vacío. Nuestra mamá comentaba de espíritu y de desierto. ¿Y sabe qué? Es una gran verdad. Si nosotros no le damos lugar a Dios en nuestro corazón, ni lo llenamos de su presencia, todos los días, en todo momento, van a venir otros espíritus. Y ellos estarían acostumbrados a vivir sin la presencia de Dios.